Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de esquina, luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de esquina, luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, ella le gusta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, sabe más gasolina, le gusta la gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, ¿qué le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, le encanta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, ella le gusta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, ella le gusta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, ella le gusta la gasolina, ella le gusta la gasolina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, ella le encanta la gasolina, sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. Luce también que está en la sombra de aquí. Ella le gusta la gasolina, Sabe más gasolina, le encanta la gasolina, ¡Que está en la gasolina! Sabe más gasolina, le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina, sabe más gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina, se acicla la tapa de aquí. ¿Qué dices? 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 ¿Qué dices?